La lección bíblica para el día de hoy lleva como título la marca de la bestia. Nuestra base bíblica está en Apocalipsis 14 9 y dice y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano y continúa la descripción pero veamos satanás todo lo falsifica que buscaba a dios por ejemplo que sus hijos llevaran en sus manos y en su frente deuteronomio capítulo 6 versículo 8 dice así y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y la repetirás a tus hijos y hablarás de ella estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes y dice y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos aquí está hablando de los mandamientos del señor en deuteronomio 11 18 dice por tanto tendréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma y las atarás como señal en vuestra mano y serán por frontales entre vuestros ojos eso era lo que dios buscaba hablando de sus principios hablando de sus mandamientos hablando de sus verdades la frente es un símbolo de la mente donde se encuentra la conciencia la razón y el juicio por otro lado la mano es un símbolo de acciones y de hechos apocalipsis lo que hace es predecir que en el futuro en un momento de crisis mundial tendremos que enfrentar algún tipo de transformación radical en los niveles político social religioso y moral por lo que vendrá entonces lo que se llamará una solución cuál será la solución un día para todo el mundo para adorar al dios o también se va a decir para la familia ese día será un día que no es el que dios ha establecido será otro día primer día de la semana domingo que más adelante se convertirá justo en la marca de la bestia que lección podemos aprender bueno dos lecciones la primera los que honran el sábado de la biblia serán denunciados como enemigos de la ley y el orden dice este libro como quebrantadores de las restricciones morales de la sociedad y por lo tanto causantes de anarquía y corrupción las cuales atraen sobre la tierra los juicios de dios sus escrúpulos de conciencia serán denunciados como obstinación terquedad y desprecio de la autoridad serán acusados de deslealtad hacia el gobierno conflicto de los siglos página 649 ya estamos advertidos seguiremos siendo fieles a dios en medio de todo esto sí y lección número 2 cómo podemos saber con seguridad de qué lado estamos realmente sólo escudriñando la santa palabra de dios que dios te bendiga soy jefe roguero recuerda hoy es el día de tu salvación